Hey, que onda plebe, se dan bienvenidas a otra aventura más con las culichis de ustedes. Oh, no, 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 no. Plebe, se ha llegado, hoy vamos a la ciudad de San Francisco, nunca hemos ido, así que a ver qué tal, a ver qué cosas nos prepara esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos andamos alistando ya para irnos acá atrás que está el puente y ahorita ir para allá. Fernanda anda comiendo como siempre, ¿qué haces comiendo Fernanda? Un taquito de frijol. Miren, un ovni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como subimos desde allá desde abajo, vamos ahora hacia arriba para cruzar el puente, bajamos de San Francisco caminando porque ahorita que lo cruzamos, lo cruzamos en carro, después de que venimos en camino. Después íbamos a cruzar por el puente pero nos dijeron que los que iban a empezar a caminar que se regresaran, no sabemos por qué, después cruzamos por un túnel y aquí venimos abajo del puente Golden Gate, chequen como pueden ver allá ahí, venimos arriba y abajo, venimos por abajo del puente, ahorita ya vamos a salir por la entrada amigos, vamos a salir por donde nos lleva ese camino y ahorita les enseñamos. Salimos a este lugar, miren, acá atrás de mí está el puente, aquí es donde toda la gente se toma una famosa foto, donde enseñó el puente San Francisco y ahorita nos vamos a tomar unas fotos. Pues ahora como nos habían regresado de allá, llevamos a un lugar para dar unas fotos, acá atrás está el puente, allá es el puente, y del otro lado está la ciudad de San Francisco, acá está atrás, se alcanzaron un poquito pero ahí está, y pues vamos a ver si nos podemos ir por el puente otra vez, así que esperamos chanquitos y si verdad. Ir en la ciudad de San Francisco. Si, mirad de este puente. ¡Se ha toque de este puente! ¡Floro! ¡Floro! Esta niña nada más se trajo una chamarra porque dijo no, no va a ser frío y que no sé qué, y aquí la miran toda diez ahí que no se puede mover del frío, yo traigo una chamarra y esta otra chamarra que es más gruesa y me vengo muriendo de frío y no me imagino esa plebe. Yo traigo este, traigo una bangalada ahí por mi bufandita. No pueden subir al puente, lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que por donde nos regresaron, que era de aquel lado solamente fuera de bicicleta y aquí pues ya es que las personas caminan. Perdón si no se escucha muy bien el audio, pero es que están pasando muchos carros acá en silla de nosotras Porque estamos en puro puente, como pueden ver Acá hay un ea, 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 ea Estaba bailando aquí en el puente Y pasó el cabello con turistas en el cabello bien raro ¡Apa! ¿Qué piensas de este frío? Está tremendo ¿Creías que iba a estar así o menos frío? Según yo digo hacer calor Mira que hay calor, está frío, haciendo aire y nos estamos congelando Así que ya saben Véngase bien abrigados, si no, no vengan ¿Con una cobija de Frozen? Porque si no... No, no, son justos culposos, me compran todo un set que era junta para la almohada de la cobija Y estaban descuento, amigos Amigos Dato interesante Dato interesante del día de hoy Si van a venir a San Francisco Venganse, o sea, si van a venir en tiempo de frío Abrigados Venganse muy muy abrigados, la verdad Porque es que como hace frío, hace calor Si andan en tiempo de calor, pues no se vengan abrigados Pero si va a ser en tiempo de frío, por favor venganse muy abrigados, si no se van a enfermar Nos queremos que se... Nosotros somos 5 y pues no había para nosotros Así que seguimos caminando y nos mandaron a este lugar de hamburguesas y pues ahorita vamos a ver si comemos aquí O vamos a buscar otra puerta Los informes Frebec Está solo deslizando Sí Use Simplemente 20 minutos, ya para año nuevo. Ya me duele la mano. 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 Y así pronto les estaremos viendo más contenido. Así que hasta la próxima, plebes. Bye.